La fuerte lluvia que cayó en la Ciudad de México colapsó la movilidad en la zona oriente de la capital. La línea A del metro suspendió el servicio en cinco estaciones, dejando a miles de usuarios sin transporte. «Yo voy a mi servicio y no puedo llegar, nada más llegamos a Guelatao, voy hasta Tlalpan, no hay forma de llegar», dijo Emanuel Páez, usuario afectado. Miles de personas caminaron horas durante horas bajo la intensa lluvia. «No podemos llegar a la casa, vamos hasta la Virgen y venimos caminando desde Rojo Gómez desde hace como dos horas y media», relató Virginia Guillén, afectada. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, habilitó camiones para trasladar a los pasajeros varados, si desean abordarlos van a llevar al metro Guelatao, los que gusten, no hay transporte, por favor». Invitaba un policía a los usuarios afectados. Otras personas tuvieron que hacer largas filas para abordar un camión y denunciaron que los taxis de la zona de Acatitla aumentaron su tarifa. «Hay mucho tráfico, llevo cinco horas esperando para subirme a un camión y todas las que me faltan todavía porque los taxis me cobran 300 pesos y no tengo ese dinero. En un día normal me cobran 50 pesos», aseguró Enrique Martínez, usuario afectado. Las estaciones de la línea del metro que permanecerán cerradas por seguridad son Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz. La SSPCDMX espera que el servicio sea restablecido al mediodía de este viernes. En su cuenta de Twitter, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, indicó que se puso en marcha un operativo de transporte para las personas varadas por la suspensión del servicio en la línea del metro. También puedes leer «Habrá transporte gratuito para usuarios de línea del metro», afectada por lluvias con información de Elisabeth Mavilge.